Bueno, nuevo fin de semana deportivo y en este caso lo vamos a iniciar en Alcolisa, porque esta localidad bajo aragonesa el sábado por la tarde va a acoger el Talent Tour, una actividad alrededor del ciclo indoor que va a llevar hasta la localidad alcolisana a los mejores de esta especialidad llegados de diferentes puntos del país. Una actividad que se va a desarrollar desde las 5 y media de la tarde el frontón municipal. Y del sábado nos pasamos al domingo, en este caso les invitamos a participar en la 14ta marcha senderista de la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, con 4 recorridos de 14, 18 y 22 kilómetros de distancia. También, pero vamos un poquito más lejos, les invitamos también a participar en una carrera solidaria, en este caso la que organiza Sara Bastal en Maella, una carrera que comenzará alrededor de las 12 del mediodía. Y no puede faltar la actividad en Motoland Aragón, en este caso con el karting, el circuito de karting de la ciudad del motor va a acoger el domingo por la mañana, una gran actividad alrededor de esta modalidad deportiva, en este caso con la primera prueba puntuable del campeonato de Aragón y de las 6 derrotas que inicia su andadura este año aquí, en Alcañez. Y no queremos terminar este repaso a la actividad deportiva de este fin de semana sin recordarles que también tenemos un interesante derbi de balonmano, en este caso en la segunda nacional B y en Alcolisa precisamente, donde se enfrentará el equipo alcolisano ante el balonmano Alcañez. Tan solo desearles a todos ustedes que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós. Tan solo desearles a todos ustedes.